Comportadora de buenas noticias, comporta el poder que nazca la aurora de su madre la noche. Vas a imperarte de una alegría que sobrepasa cuando tú esperarás oírme. Sí, los argivos ya han conquistado la ciudad de Príamo. ¿Cómo dices? Se me ha escapado el alcance de tus palabras, porque es increíble que los argivos y las dos dueños de droga. Hablo con claridad. ¡La preguía me invade! Y al mismo tiempo me arranca la guima. Sí, tus ojos me lajan que tienes buenos sentimientos. ¿Y qué es lo que la hace traerlo? ¿Tienes garantía de que es verdad? La tengo, ¿por qué no? A menos que un dios me haya engañado. ¿Acaso estás concediendo importancia a persuasivas visiones de sueño? No aceptaría yo la ilusión de una mente que está soñolita. ¿Cerró entonces tu seguridad? Una noticia carente de alas. Te has topado de la inteligencia, como si yo fuera una mente chica. ¿Y en qué momento ha quedado atrasada esta ciudad? Te contesto, la noche pasada, la que ha dado lugar a este día. ¿Y quién? ¿Quién podría llegar a anunciarlo tan pronto? Es esto, enviando un brillante pulgorde de herida. Desde el fuego que fue el primero a hilar la noticia. Cada ojera fue enviando otra ojera a Satanás. Del ida del neomonte de Lendros, no se abrupo en que muerse el monte, ni venizo del sueño. Pasó por algo la parte que a veces tocaba en el mensaje. Aún salió un carajo de lo peor, en cuanto a las corrientes de Lendros. Y dio la señal a los centinelas de Jesús. El puesto de Tán de Aracneal descuidó al encender una luz que brillara a lo lejos, más intensa aún de lo que se le había ordenado. Y la luz quiso por encima del alto rojo, hasta los montes plantos, donde incitó a no omitir la orden que había de encender un fuego. Luego saltó y al punto llegó hasta el monte Aracneal, puesto de observación ya vecino a nuestra ciudad. A continuación alcanzó esta morada de abridas, esa luz que no deja de ser descendiente del fuego prendido en el ida. Tales eran mis instrucciones a los portadores de las antorchas. Cada uno releve al otro y vence el primero y el último en esta carrera. Y tal garantía y serenal, pedido de estos de Troya, mi esposo me dio la noticia. Mujer, mi plegaria a los dioses en acción de gracias, más tarde la haré. Ahora quisiera escuchar tus relatos sin interrupción y llenarme de apelación conforme tú vayas hablando de nuevo. Y el día llegó, ya los ameos son dueños de Troya. Pienso que en esa ciudad se echan de ver voces que no son conformes. De un lado gente que se abraza en el suelo a los cadáveres de los hijos y los hermanos, o hijos que hacen lo propio a los cuerpos de quienes los engendraron, y ya eran ancianos, y todos hacen salir de su cuello que ya ha perdido la libertad, gemidos por la muerte de sus seres más queridos. Pero si consiguiera vencer por no haber ofendido a los dioses y sucedieran imprevistas desgracias, aún quedaría despierto el sufrimiento por los que han muerto. Esto es lo que de mí, una mujer, estás oyendo, que entiendo el gran triunfo como para verlo sin duda ninguna, que de entre muchos bienes posibles ya he escogido esta voluntad.